La parroquia Santa Elena de la Cruz pone a disposición de las personas una diversidad de artículos religiosos a módicos precios. Con la venta de estos, es la manera como en algunas parroquias de la diócesis de Nuevo Laredo se busca la manera de contribuir a los gastos de los templos en estos momentos de pandemia. Es a través de su página de Facebook la manera en cómo se ofrecen a la ciudadanía diferentes artículos de uso cotidiano como veladoras, misales, nacimientos, figuras religiosas, entre otros. La parroquia se ubica en Lago de Chapala, 6310 Fraccionamiento Santa Elena. Para mayor información la gente puede llamar al teléfono 867-688-2381.